Seate el tetraedro con vértices en el origen 5,0,0, 0,8,0 y 0,0,4, como se muestra a continuación. Un fluido fluye con la velocidad dado por el campo vectorial, donde la posición se mide en metros, y se mide la velocidad en metros por segundo. Se nos pide que busquemos el velocidad de flujo hacia afuera o flujo hacia afuera a través del tetraedro. Porque estamos buscando el flujo de salida o flujo hacia afuera a través de todo el tetraedro, podemos aplicar el teorema de la divergencia para determinar el flujo hacia afuera. Repasemos el teorema de divergencia. El teorema de la divergencia afirma que la divergencia total de un campo vectorial en una región sólida V es igual al flujo total a través de la superficie límite S, lo que significa que podemos determinar el flujo total de salida. Evaluando el triple integral sobre la región sólida V de la divergencia del campo vectorial dado, donde la divergencia del campo vectorial es igual a la parcial de F con respecto a X más el parcial de G con respecto a A, y más el parcial de H con respecto a Z, donde F, G y H son los componentes X, Y y Z del campo vectorial dado. Y esta fórmula muestra la relación entre una integral triple sobre una región sólida y una superficie integral sobre una superficie. Volviendo a nuestro ejemplo. De nuevo, va a ser mucho más fácil evaluar la triple integral de la divergencia del campo vectorial dado sobre la región sólida V en lugar de evaluar la integral de la superficie en cada uno de los cuatro superficies del tetraedro. Así que primero vamos a encontrar la divergencia del campo vectorial dado, donde F es igual a X componente de C a la potencia de Y, G es igual al componente Y de Y, y H es igual al componente Z de C negativo a la Y. Llamemos al campo vectorial dado, al campo vectorial, F y ahora encontraré la divergencia del campo vectorial F. Comenzamos con el parcial de F con respecto a X. Así que diferenciamos C para la Y con respecto a X, tratando Y como una constante, lo que nos da a la potencia de Y. Y luego tenemos más el parcial de G con respecto a Y. La derivada de Y con respecto a Y es 1. Y, a continuación, tenemos más el parcial de H con respecto a Z. Así que ahora diferenciamos E negativo a la Y con respecto a Z, tratar Y como una constante, lo que nos da una E negativa a la Y. Simplificando, observe cómo en la divergencia del campo vectorial F es igual a 1, que significa el flujo de salida. Es igual a la triple integral. Sobre la región sólida V de 1 de V. Ahora, desde aquí, debemos poder reconocer, debido a que la función del integrando es 1, esta integral triple es igual al volumen del tetraedro y, por lo tanto, es va a ser mucho más fácil usar el método geométrico fórmula para encontrar el volumen, donde el volumen es igual a 1 tres veces el área del base multiplicada por la altura. De lo contrario, tendremos que determinar los límites de la integración en términos de X, Y y Z utilizando las intersecciones del plano azul y los planos X, Y y Z. Así que sigamos adelante y usa la fórmula de volumen, pero para usar la fórmula de volumen, necesitamos encontrar el área de la base, donde va la base para hacer el X y trace. Observe que en el plano C, la intersección en X es 0.50 y la intersección en Y es 0.08. Y, por lo tanto, el volumen, que es igual al flujo de salida, es igual a 1 tres veces el área de la base, que es igual a 1 dos base por la altura del triángulo en la traza C, que va a ser 1 dos veces la base de 5 veces la altura de 8 veces la altura del tetraedro, que podemos ver desde la intersección Z, es 4. Dentro de dos paréntesis, tener 1 dos por 40, que es 20. 20 por 4 es 80. 80 por 1 tres es 83. Este es el flujo de salida y, por lo tanto, las unidades serían metros cúbicos por segundo. O como decimal, tenemos aproximadamente 26,67 metros cúbicos por segundo. Espero que te haya resultado útil. División del lien Maintenant و spéciale su servicio de salida y, por lo tanto, están disponibles en el flourador. Este es el flujo de salida dondeei no se preocupa en los paréntesis, vas a pelear para dar unica Osmanza trzy. Gracias.